Justamente el precio del gas butano ha venido incrementándose en determinados departamentos en Managua. Las listas de los precios que son emitidas por el INE y la fiscalización que revisa o expide el ente regulador de energía eléctrica en el área de hidrocarburos y legítimamente expresa que hay aumentos, sobre todo en el precio del gas butano, sobre todo en la categoría de las 25 libras. Eso refiere a que esas bandas de precios que estipulan relativamente pueden estar cargadas con el tema del transporte, el tema del riesgo que posiblemente expide las empresas que distribuyen el servicio de gas butano. Pero recordemos que justamente la problemática va a acrecentar un poco más y los aumentos en los precios en los sectores donde opera realmente el sector comunitario. Por ejemplo, en las ventas que distribuyen el gas, el aumento que hay, al menos en Managua, 264, 265 Córdoba, el precio auspiciado o regulado por el INE estrictamente va a aumentar de precio, sobre todo porque hay una carga de ganancia y en los casos de que el producto o el gas se cega, de que se te tengan que llegártelo a dejar a domicilio, el servicio a domicilio justamente va a una carga adicional. O sea, todos esos factores que ustedes pueden ver y que los precios a veces no calzan con lo que establece el órgano de revisión o regulación realmente es mayor. Eso hace que el consumidor tenga que pagar mayor el precio que el que está regulado por la norma establecida por lentes reguladoras, normativas del INE, como tal con el GLP. Entonces, prácticamente el consumidor en estas instancias está pagando más por un producto que realmente debió haber tenido apenas un incremento, si bien es cierto, minúsculo. Y aparte que ha sido minúsculo, los precios de los combustibles internacionales, si bien es cierto, no está a 20 dólares el barril, sin embargo, los precios tampoco han aumentado de manera estrepituosa. Se habían concebido determinadas bajas, sobre todo por los combustibles y los derivados de los productos, por ejemplo, en este sentido, el gas licado de petróleo, sin embargo, obviamente los precios vuelven a subir y parece de que la postura, de cierta manera, del órgano de regulación INE realmente no es eficiente. Lo que más puede hacer la gente es simplemente ahorrar, porque aunque la gente ponga una denuncia en el INE, considera que posiblemente es burocrático, que sería la manera más adecuada. Si el precio que tengas en un lugar de despacho realmente es mayor al precio regulado por el INE, realmente la gente puede establecer sus quejas. Pero la gente siente que aunque pongan sus quejas, realmente los precios no cambian, no se modifican, porque aparentemente no hay un interés legítimamente del interregulador INE.